hola de nuevo este es un bonus track es un regalito que mandó andrés gonzález desde españa es un colombiano que trabaja en una tienda de juguetes él fue una de las personas que le compré un gran lote de cosillas ya les tuve que haber comentado en otro vídeo en otra ocasión vamos a ver que llega desde las ciudades desde el país de españa no tengo ni idea que es una sorpresa elegante sorpresa del señor andrés gonzález que denota todo me imaginé que lindo que lindo esqueleto a mí me gustan los esqueletos mucho mi abuelita decía que eran de buena suerte espero que así sean ahorita sea las calaveras estos playmobil son lo mejor el mejor juguete conjunto al digo cada uno en su estilo cada uno en su cuento acá les comparto se bajó este man que detalle tan bonito sobre todo pues desde españa a la colonia española a todos los que me siguen un fuerte abrazo toma el ejemplo que nota don andrés hermano fuerte abrazo se te quiere mucho él es dije de como de hobby creo no sea cara como de profesión acá está muy bueno eso era todo en este bonus track chao se les quiere sé que sé que